Se salvo, se salvo, por no. ¡Hola ternuritas! ¡Hola ternuritas! Hice el video de Peter Aiberio, que lo hice con mucho amor para ustedes. ¡Espero les guste! ...loca histérica, imagínense. Y en esa empresa, imagínense, en esa empresa donde le dieron el tren... No, que yo fue como una loca histérica. Yo no soy así, ¿cierto, gordo? Vaya que usted, chistoso, haga algo como... Ah, ¿usted cree que yo soy como esa vieja? Sí, sobre todo, mijito. ¿Cuándo le he hecho un escándalo? Yo y usted a ver. Y hartos motivos que sí me ha dado, mijito. Y yo nunca le he hecho un escándalo así, o que yo me acuerde, no. O dígame, ¿yo lo jodo? Porque yo ni siquiera lo jodo para nada, mijito. Dígame, ¿yo lo jodo? ¿Yo qué dije? ¿Usted no me jode? Yo qué dije, nada. ¿Sí? ¿Cuándo lo jodo, mijito? Yo jamás lo jodo. Si usted hace lo que quiere, usted viene cuando quiere, cuando no quiere, no. El otro día que le va a jugar fútbol y ni fútbol sabe jugar, y para allá está jugando fútbol. ¿Y yo qué le dije, nada? Para decir que yo lo jodo. Dígame, ¿cuándo lo jodo yo a usted? Si ni el celular... O dígame, ¿cuánto hace que no le reviso el celular? Es que ni me... Y le cambió la clave. Y le cambió la clave. ¿Y sabe qué? Yo dije ese día, que hágalo su celular lo que le dé la gana, mijito. Me duele que venga a decir que yo lo jodo. Dígame, ¿cuándo lo jodo yo a usted? A ver. Yo he cambiado, yo he cambiado, yo sí, yo he cambiado, mijito. Pero me duele que diga eso. Yo nunca lo jodo para nada. Además, ¿sabe qué? Yo me trago mis cosas. Porque por evitar problemas, por eso, porque yo soy así, yo me quedo callada. Y por ahí tengo unos mensajitos de los que no he querido ni hablar. Pero como dice que yo lo jodo. Dígame que yo lo jodo, dígame. ¿Yo lo jodo? Dígame en la cara, ¿yo lo jodo? Yo no dije nada. Y si tanto lo jodo, ¿qué hace conmigo? A ver. Si soy lo peor que le tocó en el mundo. Porque entonces le tocó la peor de todas. Y ve a hacerlo conmigo, lo que se le dé la gana. Pero tranquilo, mijito. No se preocupe, ¿oyó? El día que encuentre a alguien que no lo joda, pues ahí sí será lo perfecto. Y usted siempre es igual. Yo aquí callada viendo mi novela, tranquila, hermano. Le duele que yo esté viendo mi novela, ¿cierto? Siempre es igual. Oye, yo aquí calladita. ¿Qué más hago yo? Nada. A ver mi novela. Y hasta eso le duele. ¿Cuándo lo jodo yo a él? ¿Qué le digo? No le digo nada. Siempre él hace lo que quiere. Pero tranquilo, mijito. No se preocupe. Esto va a cambiar. Si quiere, le empiezo a joder. Para que vea cómo es joder. Y uno que no. Ah, ¿usted cree que yo soy como esa vieja? Sí, sobre todo, mijito. Cuando le he hecho un escándalo, yo esté a ver. Y harto motivo es que sí me ha dado, mijito. Que yo nunca le he hecho un escándalo así, o que yo me acuerde, ¿no? Mi amor, en la primera parte, tú vas a hablarle a él, a tu derecha, ¿ok? Él va a estar en la derecha. Empezando, tú vas a estar hablando de la novela, o sea, no estás molesta. Pero a medida de que vas hablando, vas a empezar a enojarte con él, porque vas a sentir que él se parece al de la novela. Entonces, empiezas a pelear, ¿ok? Pero en la primera vas a estar un poco más tranquila. En la segunda parte, que ya te iré diciendo cuando es la segunda, ya pones la mano sobre el sofá, así. Y la pones así y como que estás cómoda. Como que te acomodas. ¿Así? Como así. Exacto. Entonces, tú estás mirando la tele que está frente a ti, y luego miras a la derecha porque estás hablando con él, ¿ok? Ok. Entonces, vamos con el primer ensayo. Y en esa empresa, imagínense, en esa empresa. No, él fue una loca histérica. Yo no soy así, cierto gordo. Yo no, yo no soy así. ¡Ja! Entonces sí es así. ¿Que yo soy como esa? ¿Que yo soy así? ¿Yo soy como ella? Dígame. Dígame. ¿Yo lo puedo? ¿Yo lo puedo? Sí. Adiós. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!